La universidad de la vida nos pone cada lección, claro, y al final cada quien anda luchándola para ser feliz. ¿Se puede ser feliz? ¿Es usted feliz? ¿Podrá decirme sí por lo que tengo, no por lo que me falta por conseguir? ¿O simplemente al final decirme no? Quisiera cambiar tantas cosas de mi vida y serlo. ¿Es posible ser feliz en esta vida? Quiero agradecerle al gobierno municipal de La Paz por atraer una persona brillante en este tema. Jamás en lo que va de la carrera periodística de este hombre había escuchado un seminario sobre la felicidad, por ejemplo. Alguien que puede hablarle sobre la felicidad. ¿Será una feliz persona la que viene a dar esta charla? ¿Se puede atraer la felicidad? ¿Podemos mejorar como ser humano? ¿Sabe usted que en nuestras manos están las herramientas para cambiar nuestras vidas? ¿Creando resultados o duraderos? ¿Corregir los errores y hacer lo correcto? Esta noche, en todo Apulmón, Mabel Katz, una oradora, autora y líder de seminarios internacionalmente aclamada y reconocida como autoridad principal del Hoponopono, un antiguo arte jaoyano. Hoy quiero presentarle a Mabel Katz, asesoradora, autora y líder de seminarios internacionales, aclamada en la comunidad internacional. Ha dado charlas, programas de radio, de televisión, ha estado con líderes, con gente como usted y yo del pueblo, enseñándole y dándole algunas técnicas para ser feliz. Mabel. John, qué gusto conocerte. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de compartir con tu gente. A mí me hace feliz solo verte y conocerte. Ah, muchas gracias. ¿Tú eres feliz? Mira, lo que puedo decirte es que no era feliz y en mi búsqueda de esa felicidad, porque yo la buscaba afuera. Recién dijiste, ¿no? Muchas veces es, no somos felices porque pensamos que nos falta o nos concentramos justamente en lo que nos falta en vez de agradecer lo que tenemos. Ah, primer principio. Primer principio. Saber agradecer lo que tenemos. Tú sabes que el universo es como nosotros. Cuando les dices gracias, dices, ok, ¿qué más le podemos dar? Ah. Sí, es como, ¿viste? Cuando alguien te agradece o te considera porque hiciste algo por ellos y entonces vos querés ayudarlos más, el universo es igual. Ok, comienza una mañana. Sí. Agradecemos por lo que tenemos. Tal cual, tal cual. Y dejamos de concentrarnos en lo que nos falta, ¿sí? Porque en realidad no nos falta nada. Nosotros nos hacemos, nos contamos cuentos, pensamos que cuando tengamos esa casa, ahí sí voy a ser feliz. Cuando tenga ese esposo, cuando tenga los hijos, los títulos universitarios, el dinero. Pero tú sabes, yo tenía todo y no era feliz. Mabel, pero una cosa es tenerlo material. Hay gente que dice, yo quisiera ese auto, tener mi casa propia, una pareja que me ame, mis hijos en mejores condiciones, de colegio. Y hay otras que dicen, yo quiero hoy un pan para comer, por ejemplo, que son las ideas más básicas. ¿A cuál de las dos? ¿O por cuál de las dos no nos preocupamos? ¿Tú sabes que a lo mejor al que necesita ese pan es más feliz que nosotros? A ver. No, no depende de las cosas materiales. Yo te cuento que yo, una, y cómo me despierto, yo le llamo despertarse. Un hijo mío me habla como yo le hablaba a él, enojado. Y cuando lo vi, me vi a mí. Y me di cuenta que eso lo había aprendido de mí. Y ahí es donde empiezo mi búsqueda. Porque digo, evidentemente estuve buscando la felicidad en el lugar equivocado. Entonces pienso que es empezar a buscar adentro más, en confiar, en confiar en nosotros, porque cuando empezamos a confiar en nosotros es como que algo empieza a crecer adentro y empezamos a ver que somos un tipo como magos, ¿no? Que empezamos a manifestar o que empezamos a tener suerte. Yo le decía a mis hijos cuando me despierto, porque antes le decía todo lo contrario. Pero cuando yo me doy cuenta de todo esto, yo le decía a mis hijos, el trabajo de ustedes es el de ser feliz. Porque viste que a la gente feliz parece que tiene suerte, que le vienen las cosas. Nosotros miramos de afuera y decimos, tiene suerte. Pero cada uno de nosotros hacemos nuestra suerte. Cuanto más positivo, mejor. Claro, porque realmente somos energía. Y entonces en base a esa energía que transmitimos, es la gente que atraemos, las cosas que atraemos en nuestra vida. Entonces depende de nosotros. Ok. ¿Tener muchas cosas es felicidad o no es felicidad? ¿Sabes lo que yo digo, John? Yo me volví espiritual, pero no tonta. Me siguen gustando las cosas materiales, no veo nada malo en eso, pero ya no dependo de ellas para ser feliz. Y cuando ya no estás tan atento a tener esto para ser feliz o que te falta lo otro, las cosas te vienen mucho más de lo que vos te hubieses imaginado. Porque ya no estás tan apegado, pues no estás con tantas expectativas. Entonces es como relajarse, soltar, confiar. Nosotros hablamos mucho de eso, de soltar. De que aún los problemas son bendiciones aunque no parezcan. Ok. Soltarse no significa echarse en cama. No, y tampoco significa volverse irresponsable. La gente cuando no te preocupas te dice, eso es un irresponsable. Pero ¿sabes que cuando nos preocupamos usamos una parte nuestra que no sabe? ¿A quién? ¿Qué es la que creó los problemas? El intelecto es la parte más chiquita nuestra. Einstein decía que el conocimiento es la expansión de nuestra esfera de ignorancia. ¿Sí? Entonces nosotros creemos saber porque utilizamos una partecita muy chiquita que es la que está consciente, el intelecto. Pero en realidad todos tenemos otra parte que está conectada con todo el universo. Sabemos todo. Tenemos todas las soluciones. Mabel, ¿qué es la felicidad? Al final, ¿cómo se conceptualiza eso? ¿Andar sonriendo? No, no. ¿Qué es la felicidad? Es que no la puedes explicar. Cuando chequeas a pesar que a lo mejor no tenés el pan o... pero confías y de repente alguien viene y te da el pan. Nosotros aprendimos a trabajar por el pan. A trabajar por el dinero. Y no es así. Por eso se nos hace tan duro, tan difícil. La infelicidad, ¿qué es? Y el no estar satisfecho, el siempre que te falta algo, el esperar que los demás cambien. Para mí es eso. Y entonces es una búsqueda continua. Porque la vida es búsqueda. Es una búsqueda. Algunos lo buscamos en el trabajo, el sexo, las drogas, ¿no es cierto? Pero la vida es la búsqueda. Y para mí, mi vida cambió cuando la búsqueda la hice para adentro. Y dejé de esperar tanto afuera. A ver, quiero aclarar ese término. Que no darle tanta importancia a las cosas malas. Pero, ¿eso qué significa? Si tengo este problema, ¿qué se solucionará? No, es confiar, es tratar de venir más. En vez de pensar, actuar, pero desde la inspiración. Esas cosas que no puedes explicar. ¿Cómo se te ocurrió venir a una reunión donde conociste a la persona que te dio el pan? Digamos, ¿no es cierto? O esas cosas que pasan que no puedes explicar. Lo que llamamos milagro es cuando sucede, cuando sueltas, cuando das permiso, cuando confías, y después te empiezan a pasar cosas que ya no las puedes explicar. ¿Cómo es que se me dio esto? Y que después terminamos llamándolo suerte. Pero yo determino mi suerte, ¿sí? En base a las decisiones y elecciones que hago. Mabel, ¿esto es el oponopono? Jo, oponopono, te cuento. Es una técnica. Primero te quiero contar, no sé si sabías que yo era contadora de profesión. Tengo dos títulos universitarios en Argentina y dejo todo eso en el 2008 para solamente dedicarme a esto. Y yo, en mi propia búsqueda, lo que noté es que era como que estábamos muy adictos al drama. Nos gusta contar lo que nos hicieron, lo que nos dijeron. Nos gusta mucho culpar, ¿sabes? La culpa siempre la tiene otro, nosotros no. Nosotros siempre somos víctimas. Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y, bueno, lo encontré, vino, porque te digo, cuando uno está listo, es una decisión que tomamos, después el universo se ocupa. Y, bueno, me llegó una técnica hawaiana de resolución de problemas, se llama Ho'oponopono, que dice, no hay nadie afuera. No hay nadie afuera haciéndonos nada, son nuestras memorias. ¿Viste cuando trabajas con la computadora? La vida es como la pantalla. Entonces, aparece la gente difícil, los problemas. Es la pantalla que te está mostrando cuál es la memoria o el programa que está tocando. O sea, esa memoria, ese programa está dentro mío. Si no me gusta lo que aparece en el monitor, tengo que cambiar mi programa. ¿Y cómo lo hacemos? Borrando. Entonces, el juego Ho'oponopono es esa tecla de borrar en vez de hablarle al monitor. Porque cuando le hablo al monitor, el monitor no puede hacer nada. Parece tan sencillo. Bueno, no, difícil para el intelecto para entender que puede ser tan fácil. Por otro lado, es tan fácil que a veces no me creen. Pero puede ser tan fácil como decirle gracias o te amo. Es como mostrarle otra mejilla en vez de resistir. Lo que resistimos persiste. Ok, practiquemos. A ver. Pasa esta noche. Sí. Mañana temprano, siete de la mañana, estamos despertando. Sí. ¿Qué hacemos? Y bueno, agradezco porque me desperté, porque tengo otro día más, porque salió el sol. ¿A quién le agradezco? Al universo. Ok. O a mí, porque elegí despertarme otra vez, ¿no? Y encarar lo que viene. ¿Esto no tiene nada que ver con religión? No, nada que ver con religión. Ok. Nada que ver con religión. No se opone a ninguna religión. Y a... Porque yo no vi ninguna religión que te digan el poder está dentro tuyo. Ok. Y que somos todo familia. Y que estamos hablando todos de lo mismo y buscando lo mismo. Muy bien. Despierto. Agradezco. Sí. Por todo lo que puedo agradecer. Estar vivo, tener dos manos, dos pies. Exacto. Concentrarme más en lo que tengo, tal cual. Bien. Paso dos. Paso dos. Es, por ahí te suena el teléfono y alguien te dice algo que no te gusta o algo inesperado. A lo mejor te echan del trabajo. Ok. ¿Sí? Y dicen, no vengas porque no te necesitamos más. Y entonces en ese momento, mentalmente, empieza a decir, gracias, 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 gracias que me echaron del trabajo. Gracias, gracias, te amo. ¿Sí? Mentalmente, ¿sí? Yo le digo a la gente, no se pongan ahí en la esquina, le van a poner un chaleco y los van a internar, ¿no? Ok. Pero mentalmente. Entonces, ¿qué hago con eso? Cuando yo no resisto, me doy cuenta que es una oportunidad, que algo mejor está viniendo. Porque la vida no es que nos castiga, sino que nos pone a ciertos retos o desafíos para hacernos más grandes, más mejores personas. Estamos en la vida para aprender. Porque si yo en ese momento discuto, si en ese momento corto, pero entonces levanto otra vez el teléfono y empiezo a contarle a todos que me echaron, que la vida es injusta, que yo no me lo merezco, y cosas así, atraigo más o tarda más tiempo en abrirse la otra puerta. ¿Somos masoquistas? ¿Somos masoquistas? No sabemos, somos ignorantes. No sabemos. Lo aprendimos. Estamos todos metidos como en una caja porque queremos ser normales. Nos encanta hacer una cosita así, cosas grandes. Claro. Estamos adictos. El pensar es una adicción, el deprimirme es una adicción, el culpar, el quejarme, todo eso. Estamos adictos. Ok. Paso tres. Paso tres. Ahora me pasa algo lindo. Después suena el teléfono y me dan un trabajo mejor. Y entonces también digo gracias, 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 gracias. Entonces digo gracias por lo que me gusta y digo gracias por lo que no me gusta. ¿Esto es algo como el relájate y disfruta la vida? Es todo, es una bendición aunque no parezca. Entonces si quieres ver la bendición, mejor suelta y confía. Y dices, ah, no sé de dónde va a venir el pan, pero yo sé que va a venir. Pero sigo trabajando para conseguirlo. Sí, porque quiero que otra parte mía me guíe. ¿Sí? Que me dé, que, por ejemplo, cuando dije gracias que me echaron del trabajo, en vez de quejarme, solté, es una forma de soltar y de darle permiso a otra parte mía que sabe cuál es el trabajo para que inspire a otro a que me llame por teléfono y que me ofrezca el trabajo. O que yo vaya ese día, no sé, y me encuentre en la esquina con alguien que me diga, uy, vos sabés que te estaba buscando porque tengo este trabajo para ofrecerte. La vida puede ser eso, puede ser esos pequeños milagros, ¿no es cierto? Y el dolor es inevitable, las cosas van a venir, el sufrimiento es optativo. Repíteme su último, por favor. Sí, el dolor es inevitable, me van a echar del trabajo, se va a morir alguien, voy a perder una pareja, va a haber momentos que a lo mejor no voy a tener el dinero. Produce dolor, pero sufrimiento, verme como víctima porque me echaron, porque no me dieron, porque me dijeron y me hicieron, eso es optativo. Y entonces eso es estirar los problemas. Venimos practicando todo lo contrario, pero les juro que funciona, a mí me cambió la vida, por eso dejo una profesión como la que dejé, que es, eso hasta en recesión los contadores tenemos trabajo. Pero la dejo porque yo dije, esto no lo descubrí solo para mí, tengo que despertar a otros, tengo que compartirlo. ¿Cómo haces feliz a otra persona, Abel? Mira, no puedes hacer feliz, porque todos tenemos libre elección. Puedes mostrarle, puedes contagiarlo, pero no puedes obligarlo. Entonces si la otra persona decide morirse, si decide ser infeliz, pero tú tienes que seguir tu camino. No puedes cargar con todos. Y los demás son tus propios programas. Y nosotros en Juego Ponopono decimos, lo que se borra de mí, se borra de todos, inclusive de nuestros ancestros. ¿Te imaginas? Muchos de nuestros poemas vienen de nuestros ancestros. Pero claro, los venimos cargando de siempre. Y los venimos cargando de siempre. Pero esta es la oportunidad que tenemos, de borrar, y cada vez que dices gracias, te amo, es como una nueva oportunidad, como un nuevo momento, un nuevo día. Ok. Gracias por todo. Momento, momento. Por lo bueno y especialmente por lo malo. Tal cual, tal cual. Porque aún cuando yo digo esto es bueno o esto es lindo, también es mi intelecto el que pone los rótulos, ¿no? De que es lindo y que es feo. Tengo que soltar y ser libre otra vez. Mabel, sé que mucha gente te ha escuchado. ¿Cuántos te han llamado para decirte que feliz hoy? No sé si me dicen, te digo la verdad, no sé si te refería solamente a Bolivia, pero bueno, en todo el mundo. Yo recibo, y más de todo el mundo, de gente de cómo le ha cambiado la vida. Y te digo la verdad, a mí no me sorprende y no lo necesito para mi ego. A veces es más para mi corazón, para poder seguir adelante, porque me la paso viajando y todo el mundo dice, uy, qué divertido, pero tiene sus cosas y sus desgastes. Pero eso es lo que me da la fuerza también para seguir. Ok, vuelvo a la primera pregunta. ¿Eres feliz? Y yo quiero ayudarte a responderla. A ver. Porque dice que la felicidad se nota en los ojos de una persona. ¿Ah, sí? ¿Puedo pedir un primer? ¿Lo cierro entonces? Mira, mira, mira. Ese es el rostro de la felicidad. Definitivamente. Muchas gracias. Hago lo mejor que puedo. Ok. Hago lo mejor que puedo. Señor, gracias, yo le voy a decir adiós, gracias por los problemas hoy. Ya vendrá algo mejor. De acuerdo. Confiar, confiar, confían. Confían porque realmente no es que algunos, como digo yo, venimos con... Que nos faltó el cable, que estamos desconectados, que venimos defectuosos. No, no, no. Todos tenemos las mismas posibilidades. Ok. Depende de los cuentos que nos contamos, ¿viste? Que puedo o no puedo, me lo merezco. Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Esas cosas que nosotros andamos por la vida mostrando que tenemos razón. ¿De qué nos sirven? Ah, esto es como el examen de matemáticas. ¿Tú pasaste matemáticas de chica? Ah, sí, no. ¿Por qué te crees que seguí de contadora? Alguien me dijo, vos sos buena para los números. ¿Por qué? No, pero al día siguiente te imaginas unos ejercicios, ¿no? Sí. Valdor no es nada, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Y al día siguiente ni siquiera te los dan. Y dices, has perdido mi tiempo preocupándome tanto. No, yo, ¿sabes qué? Cuando yo descubro esto, exactamente es lo que yo me dije a mí misma. Guau, quiere decir que si yo hago esto, ya no me tengo que preocupar de todas las cosas que yo me preocupaba. Ayer di un seminario aquí en La Paz y les decía que yo me la pasaba pensando todo el tiempo. Y yo pensaba que era porque era inteligente. Yo decía, qué inteligente que soy, que pienso todo el tiempo. Que quede algo claro. Si usted piensa en negativo, negativo la veía. Atraemos en base a nuestros pensamientos, muchas veces a nivel subconsciente. Por eso nos cuesta tomar responsabilidad. Mabel, gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una invitación a tu gente? Pero adelante. Que si algo resonó de todo esto, ¿no es cierto? Y quieren saber un poquitito más. Si van a mi página, elcaminomasfacil.com, ahí el boletín es gratis. Reciben inmediatamente parte de mis libros, audios. En recursos, hay recursos gratis también, muchísimos. Audios, videos, artículos. Y en eventos, bueno, me siguen por el mundo. ¿Por dónde voy a andar? Qué feliz eres. Gracias, gracias. Hago lo mejor que puedo, también tengo mis momentos, como todos. ¿Perdiste viajar por todo el mundo alguna vez, sí? ¿Perdón? No quisiera viajar por todo el mundo. No, pero tú sabes que una vez me preguntaron una... Me hicieron una pregunta que le hago, que la pongo como parte de mis seminarios. ¿Qué es lo que tú harías aunque no te pagasen? ¿Qué es lo que tú harías aunque no te pagasen? Porque te encanta, porque te da tanta satisfacción. En general son nuestros talentos con los que vinimos, no es algo que aprendimos. Y el dinero siempre viene cuando haces lo que amas. Pero nosotros aprendimos al revés, ¿no, John? Así que hay que reprogramarse. El dinero no es la felicidad. Ayuda, y no hay nada malo con él. Trabajar por el dinero es lo que se hace muy difícil. Ok. ¿Ves por qué no tienes que preocuparte? Vos que perdiste tu celular esta tarde, estabas llorando ahí, ¿eh? Ahí. Y se perdió. Se salvó de la llamada... Sí, estás viviendo tranquilo ahorita, hermano, así que ni te preocupes, ¿eh? ¿Qué tal, Mabel? Mabel Katz, aquí esta noche con nosotros. Por favor, quiero mandar un saludo muy grande al alcalde y agradecerle, porque en serio, John, encontrar un gobierno que apoye en estos temas y que realmente le importe que su comunidad sea feliz, muy importante. Ojalá que lo puedan reconocer. En serio. Aparte del tema de las obras, pensar en el interior de la gente, mira, ¿qué es cierto? Yo no encontré, con todo lo que viajo, no encontré un solo gobierno que me invite a hablar de este tema. Y venir a Bolivia, te lo digo, la verdad, me emociona.